Cristo, tú eres la roca de mi salvación, mi refugio, mi bendición, y solo en ti compareí de ti. Cristo, tú eres la roca de mi salvación. A través de la palabra cambia su mentalidad, no a través de su opinión, o sea, no teniendo en cuenta tus tareas, tu vida secular, tu vida familiar, todas esas cosas que tienes que hacerlo, pero proyectate un poco más ahí, Señor, si tú me has dado la vida, si tú me has dado la salud, si tú me has dado la familia, si tú me has dado todas las cosas, ¿por qué yo no puedo renunciar a ciertas áreas que no me dejen avanzar para entrar en un servicio a ti, para darte algo mejor, para que un día cuando llegue a tu presencia, yo sea uno de esos, que tú me digas, ven buen siervo, ven buen siervo, en lo poco que te di, fuiste fiel, ven, que te quiero poner en lo mucho. No solamente el hecho de recibir de Dios, sino el hecho de saber que estamos funcionando como reino de Dios. Usted y yo sabemos que Cristo vino, y que Cristo se fue, pero su misión, Él cumplió con su misión personal, ¿la cumplió o no la cumplió? Pero su obra no la terminó, ¿Él se la entregó a quién? A mí. El que está solo te la entregó a ti, por si no lo sabías. Amén, y por eso da ese texto que se llama la Gran Comisión, ¿verdad? Ese mandato de ir, ¿por dónde? Por todo el mundo, por todas las regiones, por todos los lugares, te guste o no te guste. Amén, donde Dios te mande, a un hospital, ahí hay enfermo, allí hay necesidad. A una cárcel, podemos visitar las cárceles aquí, dar la palabra de Dios, ¿cuánto dicen amén? Amén, para donde Dios te mande, aunque sea hallarían. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Amén. ¿Cuánto creen que hallarían necesitan más de Cristo? Amén. ¿Sabes que hay una cosa, y la mayoría viene de mi país, lamentablemente, idolatría, santa barba, la sanidad sana, botánica, todas esas ataduras, por eso está la nación como está, necesitan, los pueblos necesitan, las ciudades necesitan. ¿No es? ¿Cuánto quisieran ir al África a predicar la palabra de Dios? ¿Quieren ver las manos? ¿Nadie quiere ir al África? ¿Verdad que sí? ¿Eh? ¿Cuánto quisieran ir a Roma, Europa, Francia? ¿Eh? Si usted tuviera la oportunidad afuera. Amén. Amén. ¿Sería un gozo para usted que Dios le dijera afuera? ¿Qué? Hay algunos que no me quieren contestar. ¿Por dónde viene el pastor? ¿Qué dice la palabra? Y me seré testigo. ¿Primero dónde? ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo eso? En Jerusalén. Dijo, ¿primero dónde? ¿Jerusalén? ¿Dónde usted vive? Miami, Miami, Jalía, Kendal, South West, North West, donde usted viva. Allí vamos a ser testigos de su centro de trabajo. Luego dice Jerusalén, luego dice Samaria, ¿no? En Jerusalén, en Judea, ¿no? En Samaria, entonces te vas extendiendo hasta lo último. Entonces vamos a llegar a África. Vamos a llegar a, no sé, a otro continente. Porque a veces nos gusta eso, una movida así. Pero sí que lo estamos haciendo mucho acá. ¿Cuántos reconocen esto? ¿Y cuántos creen que con reconocerlo solamente no se...? ¿Eh? ¡Gloria a Dios! ¿Es cierto o no es cierto? ¡Amén! A veces hay personas que piensan que con un reconocimiento, ¡ya! Se ganaron a Dios. Te soy sincero, mire. Señor, te soy sincero, la verdad que me falté. Y el Señor dice, yo te soy sincero, la verdad que eso me lo he dicho tantas veces ya. Y no veo resultados. Como a veces he venido aquí a un... Hermano, no te vienes... Pastor, mire, yo le voy a ser sincero. ¿Para qué le voy a dar con mentiras? Yo a usted no le puedo mentir. No vine porque me voy a quedar dormido. Yo veo que se pone contento. Y me dijo, ¿tú te pondrás contento? Pero eso no es una... Eso no es... Eres muy sincero y todo, pero... ¿Dónde está, no? No sé si ustedes me entienden. ¿No? No sé si esto se me dice. Ustedes, en Cuba, para montarse en un bus, en una guagua, como le decimos, había una alcancía. Y había que echar en aquel tiempo, que yo era un jovencito, un medio. Y había un chofer que le decía mediecito. Chofer de bus. Porque el que no le echaba el medio, no bajaba. Y tenía autoridad por el gobierno para bajarlo. Los demás eran tolerables. Y sabía que alguna persona no tenía. Pero él decía, oiga, el de la camisa roja, el de la camisa azul o el de la blusa blanca. Venga para acá, echa el medio, ¿no? Y en esa ocasión subió uno. Dice, a ver si como esto funciona. Y yo le digo, chofer, te soy sincero. No tengo medio. Él le dijo, te soy sincero, tiene que bajar. Oiga, si Dios fuera así con nosotros, ¿no? ¿A cuánto bajaría de luz? ¿Qué le está diciendo Dios a usted en esta mañana? Miren, no lo tome como algo mío. Tómalo como algo de Dios. Amén, amén. Amén, que la palabra te está confrontando. Dicimos en días atrás que a veces nos gusta la palabra para que nos conforte. Y Dios a veces nos quiere confortarnos y no confrontarnos. Y cuando somos confrontados por la palabra y Dios nos está hablando, lo que estamos haciendo se no nos gusta. ¡Aló! ¿Hm? Y a veces no resistimos. Y la carrera se va... O el disgusto, la... A veces se lo noto en los rostros. Déjenme mirar a ver si hay alguno contento aquí por la palabra de Dios. No, a esta hora me río si quiera o no quiera. Pero a mí me gusta que Dios me hable. Amén. Si me anduvo en la herida, en la llaga que tengo, bueno, pues eso es lo podridito, eso es lo que me puede dar un cáncer el día de mañana. Aunque yo no me lo vea como un cáncer, pero Dios me está andando ahí. Él sabe lo que está haciendo. Señor, esto me dolió, pero gloria a ti, porque me hablaste. Amén. Aleluya. ¿A cuánto le gustan las cosas? Así que Dios sea sincero. Ustedes saben la historia de aquel que se quería morir y entonces estaba relampagueando y el rayo, así, así. Dijo, no, no me ocurre, párteme por derecho. ¿Cuántos de cuántos se acuerdan? Dios se ha dicho ustedes en alguna ocasión aquí. Y es que bueno que la palabra de Dios me parta por derecho, me hable. De verdad que sí. Dígale que está a tu lado, porque Dios te está hablando en esta mañana. gloria al Señor, tómalo como algo de Dios para ti. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos que saber la diferencia entre lo que Él quiere que yo viva y lo que Él quiere que yo cambie? Porque a veces queremos vivir a nuestra manera pensando que estamos viviendo bien, pero Dios te está diciendo en un momento, yo quiero que cambies esto. Yo quiero que cambies un poquito la negligencia. Yo quiero que cambies un poquito la mediocridad. ¿Aló? Yo quiero que tú cambies un poquito la comodidad. para que podamos hacer la plena voluntad de Dios. Amén. Hermanos, hay personas allá afuera que están sufriendo. Hay personas allá afuera que tienen una necesidad increíble. Amén. Amén. Hay personas que no tienen paz en su corazón porque usted y yo podemos pasar por necesidad igual que cualquier otra persona, pero tenemos a Cristo y sabemos que a la larga Él nos resuelve el problema. Tenemos en quién apoyarnos. Tenemos a la roca firme, tenemos la palabra más segura, tenemos la fe en Cristo, pero ¿qué de aquel que no tiene nada? Usted y yo vamos a pasar una Navidad feliz. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Pero ¿cuántos no la van a pasar así? ¿Cuántas familias van a estar separadas? ¿Cuántas familias van a tener problemas grandes que no saben cómo solucionar los problemas quizás económicos quizás no tienen ni para un regalo de un niño? No me estoy refiriendo. En este país ya lo hay, ya. Que no le alcanza ya, que no le está alcanzando prácticamente ni para la comida ahora en otros países, en otros lugares. Entonces, ¿cuál es su deber? Estoy hablando de deber. ¿Saben lo que es un deber? Algo que tenemos que hacer. Como le decía ahorita, como el médico que ve a aquel que se está muriendo y dice, ay, mira, pero como yo no estoy hoy con la bata blanca puesta, no puedo hacer nada. Por él teniendo el conocimiento, sabiendo lo que está sucediendo. ¿Amén? Y esa es la actitud del prójimo. La Biblia dice, ¿ama a quién? A tu prójimo. ¿Cuál es el prójimo? El que está al lado tuyo nada más, el con el que tú te relacionas, ese que tú amas, no ese es tu prójimo. Dice la Biblia a tu prójimo. Amén. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿De quién era el deber cuando aquel hombre fue asaltado y fue dejado tirado en el camino por los ladrones? ¿Cuántos recuerdan esta historia que está en la Biblia? Pasó un sacerdote y lo dice, este hombre, cómo lo han dejado. ¿Te acuerdo? Prácticamente. Es tremendo. Pasó un sacerdote. Álmosas tastes. Loco de Dios. lo haекоиф un suc colour. Loco de Dios. Loco de Dios. Dice la Cámara. Lecasa.